Muy bien jóvenes, hemos llegado a la segunda sesión. En esta oportunidad trabajaremos lo relacionado a la gestión pública. Introducción El Estado, para conseguir sus fines, se sirve de la gestión pública porque es la forma como las entidades del Estado se encaminan al logro de objetivos institucionales en sus tres niveles. La gestión pública tiene que ver con el uso de los recursos escasos que tiene el Estado y de la forma como éste se distribuye en todas las entidades del Estado, y a su vez cómo esos recursos son gastados o invertidos en beneficio de la población. La gestión pública tiene que ver con la formulación y ejecución de políticas públicas para lograr fines particulares, por ejemplo, la reducción de la pobreza, entre otros. Definamos ahora qué es gestión pública. Se define como el conjunto de acciones mediante las cuales las entidades tienden al logro de sus fines objetivos y metas, los que están enmarcados por las políticas gubernamentales establecidas por el poder ejecutivo. Entonces, aquí lo que tenemos que tener presente es que esta es una responsabilidad, sobre todo, del poder ejecutivo, porque es el que se encarga de formular políticas, de hacer que se cumpla en los tiempos y plazos establecidos. Ahora definamos qué es la administración pública. En su enfoque procedimental, comprende a todas las instituciones y organismos públicos y privados que prestan servicios públicos. Son las entidades de cualquier naturaleza que sean dependientes del gobierno central, de los gobiernos regionales o de los gobiernos locales, incluidos sus correspondientes organismos públicos. Recordando que hay varios que son descentralizados y autónomos. Lo importante de la administración pública es identificar que cualquiera sea la naturaleza jurídica de la entidad, tiene que estar prestando servicios públicos para considerarlo como tan. Miremos ahora qué son las políticas públicas. Son la identificación de varias decisiones públicas orientadas a resolver el mismo problema, ya sea directa o indirectamente. Son el resultado de un proceso complejo de decisiones públicas que se producen con la intervención de diversos actores que interactúan de diversas formas y en diversos momentos. Por eso se cree que la política pública se hace dialogando, como se ve ahí en la diapositiva, y es importante entender que las políticas públicas están orientadas a resolver problemas del ciudadano. Por ejemplo, problemas de pobreza, problemas de alimentación, problemas de malnutrición, etc. Todo eso en suma obedece a las políticas públicas. Miremos ahora las características principales que origina una política pública. ¿De dónde surgen las políticas públicas? Justamente de la concepción política y de las autoridades, quienes son los que toman una decisión pública, que es argumentada y tiene dos aristas importantes. Por un lado es la técnica y por otro lado la política. Aún cuando en el mundo de la política se espera que las decisiones técnicas tengan mayor peso que la política. Y estas estarán relacionadas con el bienestar de la población o de los ciudadanos. Es decir, buscan resultados concretos en beneficio de la ciudadanía. Muy bien, ahora pasemos de la teoría a la práctica. Hemos dicho que en conjunto hay tres tipos de políticas públicas. Las distributivas, las redes distributivas y las regulatorias. Ahora vamos a ver un ejemplo acerca de cómo se conceptualiza, cómo se entiende el diseño de una política pública con el ejemplo que estamos observando a la derecha. Este es el caso de un proceso de política pública para el enfoque de género. Recuerden que hoy en día estamos discutiendo mucho estos temas, ¿no? Está en boga. Y lo que se trata mediante este enfoque de género es, en mi entender, dar las mismas oportunidades tanto a hombres como a mujeres en la sociedad. En lo que concierne a educación, a salud, a trabajo, etc. Entonces, el ciclo de desarrollo de las políticas públicas, considerando este marco del enfoque de género, se desarrolla de la siguiente manera. Tenemos una línea base que sirve para saber de qué punto partimos. Por ejemplo, la línea base es la información previa antes de la intervención con la política pública. Entonces, esa es la línea base y va a servir para hacer comparaciones, medir los avances, etc. mediante la intervención de estas políticas enfocadas o centradas en el tema de género. Entonces, para eso se utiliza el marco lógico. El marco lógico es una definición metodológica que permite definir, entre otras cosas, lo siguiente. Por eso es que ustedes tienen ahí, hacia la izquierda, el problema identificado. ¿Y qué cosa identifica el problema? Aquella necesidad y la expectativa de la población en relación al enfoque de género. Y hacia el otro extremo tenemos los resultados, que es el logro de la política pública. ¿No es cierto? Identificamos el problema, pero luego cómo queremos resolverlo. Muy bien, entonces, todo ese proceso implica que tú vas a iniciar en la identificación, donde vas a analizar el problema y también vas a plantear una posible solución. Luego pasas a la fase de diseño. En la fase de diseño hay un análisis de la solución y propuesta de desarrollo de la alternativa elegida. Y esa se convertirá en la política pública que vas a implementar. Luego, por esa razón, pasas a la fase de implementación, donde tienes que elaborar la programación, el cronograma y el desarrollo estratégico, programático y operativo de esa política pública. Y finalmente, una vez que hayas desarrollado esa actividad, pasarás a la fase de evaluación, que es donde se hacen actividades de supervisión, control y evaluación de la política pública implementada. ¿Ok? Entonces, todas estas cuatro fases del ciclo de la política pública para el enfoque de género, tiene obviamente niveles de consistencia. En la identificación hay que hacer la adecuación y la validación de la evidencia. Luego, la consistencia y la coherencia. En la parte del diseño hay que ver esos elementos. En la parte de implementación se hace un seguimiento y monitoreo. Y finalmente, en la fase estrictamente de evaluación, valga la redundancia, se hace el proceso de evaluación. Entonces, bajo ese marco es como se hace el proceso de evaluación de las políticas públicas. En este caso, hemos recurrido a un tema específico que es el enfoque de género. Y es ahí donde entendemos la importancia de la aplicación de políticas públicas en todos los campos. Educación, salud, vivienda, etc. Y en este, como hemos visto, está orientado al enfoque de género. Y esto es lo que se tiene que trabajar, evidentemente, en clase para profundizar algunos elementos, más bien generales. Porque no se trata de entrar a los temas específicos. Muy bien, hemos llegado a las conclusiones de esta sesión. Las políticas públicas buscan lograr objetivos, metas del Estado. Las políticas públicas se orientan al ciudadano en función a sus necesidades. Y tiene que ser un proceso participativo. Todas las entidades del Estado buscan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con eficiencia y con eficacia.